La Cámara de la Cámara Cuando de ti me alejes, vas a sufrir, cuando sientas mi ausencia, ya no tendrás el calor que yo te amaba. Cuando veas que me vaya, porque así lo quieres tú, cuánto lo siento. Y al sentirte que te es triste, y la risa que tuviste se te ahogue, se te ahogue con el llanto. Y fíjate, yo también estoy llorando, me da pena porque fuiste de mi vida el gran amor. Y fíjate, fíjate, antes que me vaya, que me quede, yo olvide que hace unos momentos yo me quise ir. Y fíjate, fíjate, antes que me vaya, que me quede, yo olvide que hace unos momentos yo me quise ir. Y fíjate, antes que me vaya, que me quede, yo olvide que hace unos momentos yo me quise ir. Y la risa que tuviste se te ahogue, se te ahogue con el llanto. Y fíjate, yo también estoy llorando, me da pena porque fuiste de mi vida el gran amor. Y fíjate, fíjate, antes que me vaya, que me quede, yo olvide que hace unos momentos yo me quise ir. Y fíjate, fíjate, antes que me quise ir. Que me quise ir. Y fíjate, yo olvide que hace unos momentos yo me quise ir. Y fíjate, yo olvide que las cosas que no me quise ir. Gracias. 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 Gracias.